Cada vez que a mí me dicen de que voy llegando a viejo, siempre me queda el consuelo que el corte va por parejo. ¿Se me están burlanditos o qué? No, papá, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué? Papito, ¿sabe qué es lo que pasa? Que es que su merced y mi mamita parecen unos niños chiquiticos. Se quieren, se aman, se idolatran y no son capaces de llamarse y decírselo. Eso está mal, eso está mal. Y se piensan en contra y lo que pasa es que se crucen. Se piensan sorprender al uno al otro y todavía lo critican a uno. Pues para cuando venga su madrecita con el tutica les tengo una sorpresa. ¿Cómo así, papito? ¿Ustedes no creen, mijito, que esta casa ya nos está quedando como chicas los tutas? Siempre se lo he dicho, papito, no solo la casa chiquita, el barrio, la gente y todo. ¡Cállate! ¡Párenla ahí! El barrio sí no me voy a cambiar, pero de casa sí. ¿Ah, sí? Vamos a tener casa nueva. ¿Verdad, papá? ¿Y es más grande que esta? Camínenla, conocemos. Camínenla. ¡Ay, ay, ay, papito, ¿sabe qué? Demela ahora, nenita. ¡Uy! No, 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 el examen, papito. Tengo un examen que define todo, todo el semestre. ¿Examen de qué? ¿De vacancia? No, papito, ¿cómo se le ocurre un examen definitivo del computador? No, camínenle usted conmigo, camínenle. No, papá, ¿cómo se le ocurre? Yo tengo una cita urgentísima y tengo que hacernos algo con Betsy. No, sí. ¡Chao, papá! ¡Chao, Peter! Ah, bueno, bueno, nena. Ve, ¿sabe qué, papito? Ah. Nosotros confiamos en el buen gusto de su merced. Es que nomás en el vestir, en el buen vestir, se le ve todo, ¿sabe qué? Hasta luego, papito, me voy para el examen, ¿sí? Después no vayan a decir, carajo, que compro lo que se me da la gana. No, papito, me voy para el examen. Doña Carmen Medina. Sí, cómo no, usted debe ser don Trino Epaminón de Astuta. Sí, señora, me extrañas el avisito que dice si arrienda y yo ando a ese plan de compra. No se preocupe, es que es más fácil alquilar que vender, pero si usted está interesado y le gusta, se la vendo. Sígase, la enseño, por favor. Muchas gracias. ¿En serio, en serio? Ay, no, tú sí eres un cuento. Más o menos, más o menos. Oye, ¿sabes qué? ¿Qué? Anoche me soñé contigo. ¿Sí? ¿Y qué soñaste? Mmm, secreto. ¿Pero fue bueno, maluco o regular? Mmm, güey. ¿Sí? Sí, tan bueno que ya eres el segundo en mi lista. ¿El segundo? No, no, pero ¿cómo así? ¿Y quién es el primero, Nati? No, ven, nos tomamos un tinto y te cuento. Sí, me tienes que contar porque primero que pite, Alessandra Tutta no puede haber nadie, nadie, nadie. ¿Eh, chenina, pero qué te pasa a ti, ah? Que esa forma de copiar, oye. Ay, qué pena, Leito, ¿cómo le va? Lo que pasa es que me están siguiendo. Tengo mucho miedo, Leo. Ay, ¿qué tal? No, mi nena, pero yo no veo a nadie. Yo creo que es imaginación tuya. Ya quisiera tú, nena, la verdad, me perdona. No, es en serio, ¿verdad? Me escondo aquí, ¿sí? Espera, pero aguanta, espera un momentico. Su casita me encanta, doña Carmelita, pero lo que me desencanta es el precio. Por eso no se preocupe, don Trino. Conversando se entiende la gente. Escucho sus propuestas. Lo primero que le propongo es comprársela siempre y cuando nos pongamos de acuerdo. Dígame una cosa, ¿la va a comprar sin que su esposa le dé el visto bueno? Bien, mi señora no se encuentra por acá, precisamente queremos darle una sorpresa. Ah, encantador tener un esposo así. ¿Cómo ha llevado su señor esposo? Soy viuda, don Trino. Cuánto lo siento. Gracias. Don Trino, se ve mucho mejor sin sombrero. Se quita por lo menos 15 años. Muchas gracias, pero como el pobre da de lo que tiene, usted me recibiría mis cuatro ladrillitos en parte de pago aquí de su ranchito. Es muy posible. ¿Por qué no vemos su casa? Luego podemos resolver. Sabo suya, qué maravilla. Usted vio trabajar en radio, en televisión, locución, algo. Gracias, don Trino. Yo me propuse hace mucho tiempo ser la ejecutiva del año. Y en esto de las relaciones públicas, la voz es esencial. He estudiado un poco. Esto se llama impostación. ¿Sigamos? ¿Y qué tengo que hacer para pasar del segundo puesto al primer puesto en tu lista? Eso depende de muchas cosas, Pito. ¿De muchas cosas? Como así, Natalia, como así. Mira, yo estoy dispuesto a hacer por ti lo que sea. Lo que sea, Natalia, te lo juro. Oye, pero no, pero no seas exagerado, yo tampoco. Natalia, es que me me vuelvo muy nervioso, sí, Natalia. Tiene unas respuestas que ya no aguanto más, Natalia. Ay, oye, pero fresco. Natalia, ¿no quieres ir a clase hoy? Ay, oye, nos vemos. Sí, sí, gracias por el partido. Yo, profe, ¿qué más? Oiga, profesor, yo no necesitaba hablar una cosita con usted. En cambio, yo no tengo nada que la cruz de usted, señor Tuta. Profesor, puede ser tan agrio que parece un limón. Mírese la cara, tranquilo. Es que he conseguido un trabajo. ¿Trabajo usted? Sí, profesor. Yo lo he hecho mucho. Ay, con mucho orgullo. Yo es que, mire, profesorcita, necesito que me dé una recomendación. Ay, perdón, una recomendacióncita de buena conducta, profe, como yo fui alumno suyo. O sea, tan cínico, señor Tuta. ¿Recomendación a usted después de cómo se ha portado? Pero cínico. Lo sueñe. Oiga, profesor, pero... Y mire, una cosa. Quiero advertirle una sola vez. A mi hija Natalia no se le acerque. No me gusta que tenga esas amistades con sujetos como usted. No se le acerque. Una sola vez. No me vuelva a apoyar así. Venga, nena. Salga conmigo, miramos para todos lados y se convence que está loca y que no hay nadie que la persigue. Venga. ¿Es de verdad, doña Marujita? Marujita, yo sentí que me miraban y me perseguían. Ay, tengo mucho miedo. Venga, mira, la verdad es que yo creo que tú estás muy mal, que te deberías ir a tu casita, recosarte un poquito, ¿sí? Ajá. Ay, no, ya. Y tú te vas a estar bien. Además, es que no hay nadie en mi casa, por favor, se lo suplico, no me dejen sola, que tengo miedo. No, 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 a mí me da mucha pena con su merced, yo quisiera acompañarla todo el día, pero tengo que llevar estas costuritas. Además, mi hijita ya está viendo visiones. Sinceramente, nenita, ¿a usted quién la puede perseguir o salvar? Ay, es de verdad, no me dejen sola, por favor, sí, por favor. No, 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 no Lo quería para hoy Pues sinceramente Me suena mucho su propuesta, don Trino Pero no crea que debía Usted subirle un poco la oferta Antes se me fue la mano La que debería bajarse un poco es su mercesita Vaya Le propongo una cosa, don Trino ¿Por qué no almorzamos juntos? ¿Seguimos discutiendo? Me encantaría, un negocio siempre es bueno Con el estómago lleno, ¿cómo no? De acuerdo ¿Y hacia dónde vamos? ¿Dónde usted ordene? Al viejo ese le gusta que los amigos de Natalia Le hablen de frente, hermano A la cara, sin que tú vayas Se lo digo yo que soy amigo de la familia de Pelado, hermano No, pero ¿cómo le voy a hablar yo a ese cara de limón, hermano? Después de cómo me trató y me puyó y todo No, no, ¿yo qué le voy a volver a hablar? No sé, hermano, le toca Pero a mí le va a pasar un dato clave El hombre es hincha furibundo de millonarios, hermano Y si usted le habla de fútbol Y de que el niño es lo máximo Ese man lo hasta lo adopta, loco No, no, ya soy ganado, estoy ganado Si es que yo soy de millonarios Desde que estaba en el vientre de mi mamita así Cuando era una pelotica así chiquita, hermano Yo soy de millonarios No, pariente, hágale por ahí, hermano Y verá Gracias, mi hija Gracias, cuente conmigo ¡Que le vaya bien! ¡José González! ¡Ay, don! ¡Socorro, don Cidio! ¡Píjense lo de encima! ¡Auxilio! ¡Me salen con salto! ¡Soy a Rocío! ¡Soy a Rocío! ¡Tu marido, soñar Rocío! Pero por favor, es el colmo Todavía vengo a visitarte ¡Venga acá, soñar Rocío! ¡Venga! ¡Venga, mamita! Mira, Trino Si con todos mis clientes Yo llegara a arreglos tan rápidos Y de manera tan agradable Como ha sucedido contigo Me sentiría en el paraíso Si todos los brochas Con los que yo tengo que lidiar Todos los días Fueran como usted, doña Carmen Mi vida no sería un paraíso Sería una pradera Entonces brindemos Por este magnífico negocio Y porque el futuro Nos depare muchos negocios Por el estilo ¿Dese algo mal, señores? Le provoca algo mal, doña Carmen Sí Que me tutees Y me llames Carmen Un vinito más A la cara ¿Qué es lo que usted quiere, traidor? A ti A ti, aclararlo todo contigo, vida mía No, si ya todo está aclarado No hay nada que aclarar Usted lo que está buscando Es que le cuente a mi padre A mi mami, a Petercito Para que ellos entiendan con usted ¡Traidor! Mi amor, eso me gusta Que no sea tímida ¿Qué? ¿Usted no se dio cuenta Que todo eso es un ardid para nosotros En contra de nosotros? La gente no le gusta vernos felices A ti y a mí Yo soy un hombre solo Listo para ti Toda la... Yo ya no le creo Ni una sola palabra a usted ¿Usted está pensando Que yo soy una boba o qué? No, no, mi amor Ve a tú Pico, pico A ver, naricito No, señor, nada de pico No, señor Usted me está buscando Y lo que quiere es que llame a la policía ¡Policía! ¡Policía! Yo prefiero una celda oscura A vivir sin tu amor Ah, bueno Bueno Momentico Momentico, jovencita Venga pa' acá ¿Qué pasó? ¿Quién es ese sujeto que va allá? Ah, yo no veo nada ¿Cómo así que cuál? Vea, mi hijita El que va allá Allá derechito ¿No lo ve? Sí, pero además Si me muero la cabeza Si menos veo Yo no veo a nadie Vea, mi hijita Usted no tiene derecho A meterse con nadie, ¿oyó? El jurito me encomendó Que la cuidarla Puede ser feo y todo Pero él es su pareja Y usted se echa ya para Qué jurito Ni que nada, Petercito Usted no se mete en mi vida Lo mismo que yo no me meto En la suya ¿Así? ¿Así? ¿A adentro, mi hijita? Sí, decido chismoso Pero ¿Desde cuándo Se ha visto que la damas Convidando a los caballeros Y no me duele gastarla Cuando la necesidad obliga Muchísimo menos Cuando el gusto es el que lo pide No te preocupes, trino Los tiempos han cambiado Además, fue idea mía Y fue con todo gusto Me hiciste trampa Me hiciste trampa Debería haber pagado yo No te preocupes Cuando firmemos los papeles Por ejemplo Podrás desquitarte, ¿no crees? Amor de pobre Solamente puede darte Amor de pobre Con orgullo y humildad Si te interesa Esta propuesta de cariño Decide ahora Porque ya no aguanto más Amor de pobre No es mentira ni pecado Es la magnífica Invención del corazón Si te decides A quererme te lo juro Voy a cuidarte Con cariño Y mucho amor Verdaderamente delicioso Bueno, trino Me divertí muchísimo Creo que ha sido Uno de los negocios Más placenteros de mi vida Carmen, yo también Le he pasado, encantado Creo que he hecho Un excelente negocio Y que a mi mujer Y a mis hijos Les va a encantar también Papeles en la notaría 18 Y cuando puedo entrar En posesión del ranchito Tú puedes entrar En posesión del ranchito Cuando quieras Está disponible Disfrútalo Goza mucho Y tiene una vida Muy feliz y plena Encantado Oiga, José Mire, es mejor que se vaya Pierda, se evita Ese problemas Entre nosotros Ya no puede existir Nada más ¿Me entendió? Mire que si mi pavo Petercito lo coge Le puedo ir muy mal Muy mal ¿Me entiende? Nena, nena, nena Mi vida sin ti Ya no tiene significado Mi amor Mi vida es un tormento Desde que tú no estás Mi amor ¿Qué peor cosa Podría pasarle a un hombre? Mire Mire, mi papá Váyase Pues no me voy de aquí Sin tener una respuesta Váyase Mire que si mi pavo Lo coge Quién sabe qué es capaz De hacerle Váyase Está bien Me voy Pero no por tenerle miedo A tu padre Me voy por ti Ay, rápido Váyase Yo me comunico Con usted, ¿oyó? A empacar, mija Que nos trasteamos Mañana de casa A empacar Ay, papá Ay, papá Tan lindo Su Mercedes Que compramos Una casita nueva Con mucho amor, mi hijita Para usted y la familia Ay, papá ¿Por qué no podemos Llevarle algo de muebles? Son tan chéveres Ya le dije Que alcalde En nuevo Paredes pintadas Y perros envenenados Eso los feriamos Compramos otros No llevamos Sino solo Las cosas necesarias De su mamá De usted Claro Que eso de mi mamá Hizo las porcelanas Vea, manchiquito Déjeme llevar esto Que usted se hernia ¿Cómo se le ocurre? Yo tengo Más de manchichas Pues claro Vea, don Trino Don Trino Con mi hijitico de Dios Que nos van a llevar A la bandocón De que nos encuentren Trasteando a esta hora No ve que eso Está prohibido, don Trino Yo ya lo sabía Que estaba prohibido Pero se necesita licencia Y la tengo Y esa aquí no la tengo Haga trabajar Oye, esta vaina Está muy pesada Hombre, que libros Ni que nada Que va la oportunidad Tú, también Oye, hermano Es tan pesada, cuadro Yo creo que nos van a regalar A nosotros los muebles Que van a regalar un carajo Todavía quedamos Muchos por aquí Y que ayuda, don Antuquito Pero está masqueado No, no, no Ay, no, no Ay, no, no Ay, no ¿Cómo es de bruta? ¿Cómo es de bruta? ¿Cómo es de bruta? Ay, que me dañan las cosas, hombre ¿Qué? ¿Está vayendo aquí? No, no, no Está vayendo aquí Usted sigue trabajando allá Que me compras Ya, nena Usted para allá Usted también sigue trabajando Que me compras Ajá Peter, nena, venga para, mija, venga para acá ¿Cómo les va pareciendo la casa a los tuta? ¿Sabes, papá, que a mí no me gusta mucho? Porque mi cuarto es demasiado pequeñito, no cabe ni la cama Y además la ducha se cayó No, papito, nadie la dañó, todo eso está mal allá arriba Además yo no estoy acostumbrado a dormir en el piso en un colchón Y mi pieza tiene humedad y todo eso Pobre sí Precisamente tenemos que ir a buscar los muebles Porque hay que reponerlos, Camine me acompañan a buscar los muebles Ah, no, 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 es que precisamente, papito, a mí me ha aplazado en el examen de la vez pasada para hoy Entonces pues yo le den comiendo a su Mercedes y Pinas porque lo veo como lento Hágale, hágale, consiga los mueblecitos, papito, hasta luego Yo veré que la Virgen lo frota Mire, mija, su Mercedes que le conoce las mañas a su mamá y que es mujercita Entonces Camine me acompaña a buscar, a comprar los muebles ¿Sabes qué, papá? Que no se va a poder Porque a mí también me aplazaron en la cita que yo tenía con la Betty ¿Qué supo? El único que tiene que reventar aquí soy yo, carajo A ver, Carmencita Sí, 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 cómo no Claro, en la notaría entonces sí, sí, en la 18 Sí, señora Momento ¿Qué momento ni qué? Nada, profesor, ¿qué hubo? ¿Qué más este para adentro? Que tengo que hablar con usted una cosita, venga Dale este cinismo ¿Cómo así? Siéntese que está en su casa, deje ser penoso, profesor Vea, ¿sabe qué? A mí me dijeron que usted era todo un varón Que le gustan las cosas rectas, pues a mí también me gustan rectas, profe Entonces le quiero decir una cosa Yo quiero a la china Natalia y quiero establecer una relación firme con ella Ahí me tiene, firme, así, varón, de frente ¿Qué? No sea tan cínico, señor Tuta ¿Pero cínico por qué, profesor? Deje sacar el limón y póngame atención, vea Nos va a unir más esto, profesor, vea Millonario lindo, papito, el campeón, profesor Esto es lo que nos va a unir porque me dijeron que usted era un hincha Hacer ritmo de millonarios ¿Y sabe qué? Vaya cambies y lo invito al campín Y después le gasto fritanga y todo lo que quiera, estoy botado Detesto la fritanga, señor Tuta Ay, que eso es lo de menos Si no le gusta la fritanga, pues le gasto lo que quiera Vea, quítese esas gafas tan malucas Le regalo estas, quítese esa gorra Póngase esta capa, profesor Y nos vamos ya para el estadio Yo le compré una suave Señor Tuta ¿Qué? Le quiero decir una cosita Ey, profesor, ¿qué pasó? Usted a mi hija Natalia no se vuelve a acercar nunca más en la vida ¿Cómo así? ¿Pero por qué, profesor? ¿Qué hice? ¿Qué hice, profesor? Todo lo que ha hecho Estoy hablando de mí Y además le quiero decir otra cosa Yo soy hincha de Santa Fe Soy de la junta directiva Y detesto los azules Ay, profesor, por Natalia me puedo volver de Santa Fe, profesor ¿Qué? Ya estoy aquí, ¿para qué me quiere? Ay, mi amor, pues para que arreglemos nuestro matrimonio No, señor, nada de eso Yo vine únicamente a decirle que yo ya no lo quiero a usted Y no quiero volverlo a ver nunca más en mi vida, ¿me entendió? Adiós No, no, Sonia Rocío Sonia Rocío, eso no puede ser cierto Pues si las cosas son así, este mundo no me merece Mire Me voy a ir desde el valle de lágrimas Adiós, mundo cruel No, no, no Por favor, no, no, no No se lo tome No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Me hace mucha falta Ah, Peter Ay, Pete Te andaba buscando como loca por todo el barrio Ay, Nati, pensé que nunca te iba a volver a ver Ay, mira, yo te quiero mucho Y no me importa que mi papá se oponga Ay, ¿y sabes una cosa? ¿Qué? Tú estás de primero en la lista de mi corazón ¿De primero? ¿De primerito? ¿Cómo así un momentico? ¿Y entonces quién quedó ubicado en la segunda casilla? Mira, Trino Definitivamente creo que la mejor es esta Se me hace la más sobria La más elegante Se ve fuerte Si usted lo dice Estoy seguro que a mi mujer le va a encantar Al fin y al cabo Se parecen bastante menos en lo de la fumadera Ya te dije Desde que mi esposo murió de efisema pulmonar Jamás volví a fumar Debería ser la que más se vende Para los recién casados Es una cama muy fuerte Muy buena Garantizada Y lista para que la lleve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!